Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Aquí vamos por las norias, Tamaulipas, miren nomás Aquí estamos Pítale, pítale mi... Ahí está mi Nacho Ahí está mi Nacho Ahí está mi Nacho, ven aquí vamos Vamos para Vallehermoso, Tamaulipas A las fiestas de por allá Miren nomás A darle Allá para adentro está Cruillas y Burgos Burgos a 75 kilómetros Y Cruillas pues está antes, mucho antes Vallehermoso Vamos llegando a Vallehermoso para acá Vamos a entrar Allá es Matamoros, para acá Vallehermoso Aquí vamos llegando, ya vamos llegando aquí a Vallehermoso, Tamaulipas Oiga al 84 aniversario 84 aniversario de Vallehermoso Ya tenemos rato que nos venimos para acá Un buen ratín Antes viene cuando cantaba Y aquí vamos Aquí es zona, ¿cómo se llama? De mucho ¿Cómo se llama? Sorgo Zona de donde hay sorgo El oro rojo le dicen Aquí vamos entrando Gracias a los hermanos de a caballo Que continúan con las tradiciones de las cabalgatas Y bueno, pues nos invitamos por acá Y aquí vamos a andar Hoy Llegamos aquí Mañana grabamos la cabalgata El rodeo Va a estar los cachorros Hoy en el baile va a estar Va a haber baile en la feria Porque está en la feria Van a estar los Hechiceros Grupo Hechicero De Linares Ayer estuvo en la noche Bobby Pulido Baby Pulido Y bueno, pues ya mañana Mañana nos toca Va a estar Juan Villarreal En la noche ¿Cómo están amigos? Pues ya llegamos aquí Lo que viene siendo Vallehermoso, Tamaulipas El 84 aniversario Agradecemos a los hermanos de a caballo Que nos invitaron por acá A la señora Enrique A todos los hermanos de a caballo Por ahí Ahora sí que Que pues bueno Vamos a grabar mañana 18 de marzo Lo que viene siendo pues La cabalgata Parte del desile Y lo que viene siendo el rodeo Y pues ahora sí que contento De estar por acá Después de mucho tiempo Es la primera vez que grabamos Para espuelas y caballos Aquí Lo que viene siendo En Vallehermoso, Tamaulipas Les agradecemos mucho Muchas gracias Aquí seguimos Vamos a grabar Ahorita vamos a ir a una comida Ahorita Donde va a ser este ¿Cómo se llama? La entrega de camisas Para mañana la cabalgata Y pues contentos Hubo mucha música Ayer estuve Bobby Pulido Hoy baile con Hechizo de Linares Mañana está Don Juan Villarreal Y pues le sigue Va a haber comediantes Y bueno Mucho, mucha Mucha diversión En este 84 aniversario De Vallehermoso, Tamaulipas Acá estamos Dios los bendiga mucho Y arre Porque se alcanza Y compartan Compartan los videos Oiga Sí, o sea que nos tocó El Hotel Avenida Hotel Avenida El Hotel Avenida Pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Pues mire acá estamos ahora sí con las damas de a caballo No se preocupen, eso escuchó lo otro Que sepan que qué bonitas se ven, ¿verdad? Oiga y bueno, ahora sí que vamos a hacer como un tipo de abanico Gaspiral, así No, que tiene, que tiene, mire Y de quién fue la idea de ahora sí que hicieran Ahora sí que estos atuendos chaleco bien conmemorativos Son muy tamaulipecas Pues todas, somos un equipo muy unidas Qué bueno Y planeamos nuestras modas Para cada cabalgata Así es, a ver Bueno me decía, y en cada cabalgata, bueno ahorita que ya tienen rato ¿Qué dicen? Si mi viejo se va yo también Porque para convivir todos parejos Es el paquete completo Si no lo van Sí, ¿verdad? Oiga y eso es lo bonito porque al final de cuentas son 100% familiares las cabalgatas Qué bueno, es lo que estaba viendo ahorita que ya Pues son familias, aquí se están juntando Me dicen que ya como un año Y qué chito llevan, ¿verdad? Juntándose Y pues bueno, vamos a comenzar por acá Oiga, ¿cómo se llama usted? Edith Edith, ¿y usted? Pamela Pamela Magdalena Blanca Blanca Azalia Marisol Sandra Andele Está bueno Bueno, ellas son las esposas Cuando vamos a las cabalgatas en los bailes Las otras son las novias, ¿verdad? Ah, no, no Una cierta, no es cierto No, no Por eso bien Oiga Oiga, y pues qué bonito atuendo traen ahorita Es porque mañana es el Bueno, ya estamos en el aniversario 84 aniversario de Vallehermoso, Tamaulipas Y pues bueno, ahora sí que Pues contentos de estar por acá Y también traen a sus hijos para acá, ¿verdad? Sí Los que andan por aquí Y pues mañana también van a acompañar En la cabalgata ¿Van a montar o van a acompañar ahí con ellos? Ok Para estarlos vigilando de cerquita esas muchachas Para que se porten Ah, es lo que le voy a decir Más o menos como ¿Cuántas familias son? Siete Siete familias Ah, bueno Pues vamos a esperar a los demás Hoy tal vez me quise meter aquí de concha Porque estaban tomando fotos Y por ahí se escuchó No sé qué dijeron Pero no se escuchó nada Nada, pero pues acá estamos Platíquenos qué va a haber de comer el día de hoy Porque ahorita se está celebrando aquí un convivio Porque por ahí vienen también con el alcalde Que le mandamos un saludo Este, al doctor Alberto Enrique Alaniz Que por ahí va a traer unas camisas también Conmemorativas Para lo que es el aniversario Y pues ahora sí ¿Qué van a hacer de comer ahorita en la noche? ¿Qué cena va a ser? Una discada Discada Tortillas a mano Ay, tortillas Las acaban de hacer Ustedes Si me dijeron por ahí Hace rato estaban ahí Haciendo las tortillas Y este Pues bueno La idea es convivir ahorita ¿Verdad que sí? Convivir, disfrutar Y mañana pues ahora sí con Porque va a estar bueno también el ambiente en la noche Con don Juan Villarreal Pues bueno Pues muchas felicidades Sigan así con esa armonía Y pues a disfrutar Ahora sí que está chido Aquí el área de las niñas Bonitas Gracias A los chavos Que no están tan feos también ¿Verdad? Están por aquel lado Miren bien adornado por acá Este, estamos en el poblado del Realito Y pues bueno Pues muchos saludos Y muchas felicidades Que las tradiciones nunca mueran Para que ustedes se las inculquen a sus hijos Y que sigan Y que sigan Para los yernos Para las nueras Y todos que sigan siempre con esta tradición de las cabalgatas Gracias Pues muchas bendiciones Ahí nos vemos Saluditos Ándale pues Quería que escuchara natural Pero no tan natural Muy buena Acá están las traelas ya Listas Acá estamos con mis comparitos Compares Están apartados Acá que están platicando Compares Para el bailongo al rato A ver quién van a invitar Son solteros Casados Compares Casados Casados Solteros Solteros Con la que andaba en el baile ayer No, esa no es Ah, es la novia No es cierto Compares ¿Cómo se llama usted compadre? No, estoy jugando Estoy jugando Martín No, pues que bueno Y mañana va a cabalgar también Sí, ¿cómo no? Es todo compadre Puso la raza por allá de Guadalajara Jalisco Todos esos rumos Andale pues compadre Mi compadre Es de aquí De aquí Hermoso Hermoso Andale pues Está bien listo para mañana Ya dijo No vayan a pistear mucho compadre Porque bueno Se andan cruz Bueno ahí se la curan Y mi compadre El güero ¿Está compadrito? ¿Va a llevarse mañana aquel caballo? Sí Ya está No, ya lo noté Que sí es buen jinete Es buen jinete Mi compadre Que estuvo Desde que de los ocho años Anda 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 de jinete Ya mi compadre No, pues está bueno Como decía mi compadre acá Viene con su esposa Lo bonito de las Ahora sí que los grupos También es que Pues une las familias Compadre Andale Este y mi compadre Pues bueno Se dejó venir por allá De aquí Está viviendo O se vino Sí, aquí estamos viviendo Vamos cambiando los caballos Ah, o sea Es arrendador Andale No, pues que bueno Mire Pues aquí estamos A divertirse Ahorita vamos a Echar una botana Más de ratito Y aquí estamos Saludos mucho Y nos vemos mañana Y arre porque se cansa Compadre Andale pues Pues bueno Mire por acá Ah, dicen que Los de la cocina Acá son los que comen Más compadre Dije pues ¿Dónde están? ¿Dónde están? Comparte Oiga pues Mire es una Discada Discadita Discadita Pues aquí estamos Con mi compadre Que bueno Fue el culpable Que nos contactó Compadre Ahora sí que Carlos Enrique Compadre Muchas gracias Este por estar por acá Y mi compadre Ahora sí que Pues nos contactó Aquí estamos Por su culpa Compadre Sí compadre Que a todo dar Muchas gracias Por haber venido A todo dar Aquí estamos Y bueno Preséntenos mi compadre Gracias a los doy Andale ya listo Y lo más rico Cuando las mujeres Les hacen las tortillas De harina aire Bien hechecitas Ahí se oye el Tortilleo Soy el tortilleo Que barra Pero aquí le aplaudieron Aquí Ah están aplaudiendo El más aplaudido Vamos los zancudos No pues provechito Provechito Y bueno Pues aquí vamos a Vamos a grabar Ahora sí que están En la cena Muchas gracias Ahorita estamos Comiendo una discada Una discada Con tortillas De harina Y recién hechas Miren nomás Oiga y todos llevan Mire Ahora sí que Un rico Chile serrano Para que amarre Y se escuchaba Que estaban torteando No Se llaman bien originales Bien originales Mira aquí las tortillas De harina 100% Y bueno Usted me decía Son esposas De los cabalgantes Sí Usted es esposa de Yo de Roberto De Roberto Que están allá Por allá Es el área De los niños Acá es el área De las niñas Y usted oiga De Mario Andele De Martín Topete Andele De Tomás Andele esposa de Tomás Y bueno Pues ellas son Las culpables De que todo Esté bien rico Miren Bien rico Por acá Y usted Ya me faltaba Miren Otro Ah Está atendiéndose Claro que sí Miren Están atendiendo Por ahí Así A ver ¿Qué está haciendo? A ver Está poniendo lista Los que no vinieron Pues ven Las camisas Sí es cierto Es lo que me decían Por aquí Comparito Este Ahora sí que Tantito Ya lo agarré Con el taco En la boca Ni modo Comparito Ni modo Comparito Pues ahí Me decían que iban a hacer También las entregas De camisas Comparito Porque Se mandaba a hacer Conmemorativas Para lo que es El 84 aniversario Comparito Mira aquí Esta es la camisa Mira Andele Y luego Pues el mozo Cabala conmigo Somos un grupo Aquí de amigos Y se va a hacer Entrega ahorita Para que todos anden Ahora sí que Todos bien Bien este Ahora sí uniformados Y viene siendo Lo que decía Es grupo de cabalgantes Cabalga conmigo Así se llama Así le pusieron Así quedó Miren nomás Pues ahí está la camisa Y que van a portar El día de mañana En el 84 aniversario De aquí lo que viene siendo Vallehermoso Tamaulipas Vallehermoso Tamaulipas Porque bueno Estamos en vivo ahorita Y las fiestas comenzaron ayer Ayer empezaron Y terminan Me decía que son 10 días Algo así Son 10 días Va a estar largo El 26 de marzo termina Para la gente que esté Por ahí en la frontera Bueno que ya deben de saber Y otros que quieran venir Del centro de Tamaulipas Que vengan Que vengan Va a estar muy bueno Va a haber muchos artistas Y pues mucho movimiento Va a estar a todo dar Y a ustedes Les tocó la labor En cuestión de esto Pues la cabalgata Mañana organizarla Mañana vamos a desfilar ahí Y pues ahí vamos a andar Y ahí pues esperamos Que todos los que quieran venir Pues está Villarato Que vallehermoso Para que vean Y pues para retomar La tradición Retomar la tradición Claro que sí Porque pues ahora sí que Cómo se llama Este Deseamos aquí Mire Cabalganda Cabalga Cabalga conmigo Cabalgata Porque hay bufet Comparito Mañana es cabalgata El desfile Está el rodeo Y por la noche Está Juan Villarreal ¿Verdad? Juan Villarreal En lo que viene En la feria Pues ahora sí que va a haber Bufet Y muy importante Oiga que Apoyar a los esposos Vean Las cabalgatas Como familia Por ahí vi que tenían También sus niños También ¿Verdad? Ah sí Todos salen ahí Acabamos De todos De toda la familia Somos un grupo Y ahí cuenten que Andan todas las familias Estamos completos Son esposos Esposas Hijos Amigos Y de todos Estamos juntos ahí Aproximadamente Me dijo que ya ¿Cuándo tienen juntos? Tenemos alrededor de un año Más o menos Ya todos juntos Y aquí es donde Se vienen a reunir Aquí nos reunimos Con Tomás Aquí hay unas caberizas Y aquí andamos Ah es el poblado El Realito Aquí da unos Un kilómetro Dos kilómetros ¿Cuándo son? Ah seis kilómetros Se me hizo más rápido Se me hizo terna Venir de Victoria Hace rato Es que había plan Con Maña Llegamos aquí Y era más tarde ¿No? Era el cambio de horario Cambio de horario Aquí ya cambió Se adelantó la hora Pues bueno Muchas gracias compañero Por la invitación Y pues bueno Aquí están las camisas Ahí estaba La lista Ahí déjenla Ya póngase a comer Ya entregamos Ya entregamos Ahorita vamos a ver Lo que viene siendo La entrega de camisas Y pues bueno Las dejo haciendo tortillas Porque huele muy rico Y miren nada más La discada La discada Por aquí Y pues bueno Vamos a ver A las personas También la discada Por acá A este lado Vamos a ver acá A los que están solteros Que dicen No sé por qué Dicen que están solteros Miren nada más Aquí en este momento El lugar acá De lo que viene siendo El Realito Y pues ¿Listo compañero ya comió? Listo No por otro platito Ah por otro plato Sí por otro plato No hombre ¿Cómo estamos compañero? Miren Casi no le gustó Miren Dejó todo el plato ahí Servido Que bárbaro Bueno pues acá estamos Aquí viene siendo Su terreno ¿Qué es lo que viene siendo? Aquí estamos Este Bueno A la hora Aquí Usted viene siendo ¿Se llama? Perdón Sandra Sandra ¿Y su esposo es? Ernesto Ernesto Que iba para allá A este lado Y que bueno pues Ahora sí que Bienvenidos a disfrutar Esta bonita cena Y pues ahora sí Que siempre en familia Es lo más importante ¿Verdad? Ahí viene Así es Claro que sí Mi compadre va a doblepear Y casi no trae ahí Ahora sí que Como buen mexicano Comparen Porque aquí hay una mezcla Esto viene muchos paisanos Es lo que estaba viendo Hace rato que llegué Vienen muchos paisanos Pero el paisano Para que llegue Y llegue realmente a México Tiene que probar ¿Qué es lo que lleva ahí comparen? El chile Y no más Y está toreado Está toreado Es que bien bravo Y las de harina Y las de harina Sí O sea también las hizo Oiga Esto también es de las personas Que hicieron también Porque allá todos están torteando Pues provechito Y a disfrutar Ahorita va a vivir En la entrega de camisas Aquí viene siendo La área infantil Saludos, saludos ¿Cómo están? Bien Bien rico comiendo ¿Verdad? ¿Quién está tomando Por allá? Está una cerveza ¿Quién es? No, no es cierto Provechito, provechito Tienen que estar No se desvelen Porque mañana hay que cabalgar Mañana ¿No van a desfilar ustedes? Sí ¿También van a desfilar? Sí Andale Bueno pues saluditos A sus compañeros Ahí de la escuela Saluditos, saluditos Y de este lado Pues O sea Así que es la mesa Que más aplaude Porque hay bastantes Aquí Compadre De bárbaro Compadre No, no Yo lo que veo Es que si dejan El plato limpio Pero como que el chile Lo dejan a la mitad Como que no No se lo terminan Está bien Sin árbol Sin árbol Pero miren Nomás viene siendo El chile serrano Ahí compadre No, tortillas Bien hechas Que bárbaro Pues a ver Vamos a ver Si no se pone rojo Compa A ver si no Avienta lumbre Ahorita no Y pues bueno Provechito Ya listos para mañana Para mañana Aquí estamos con la familia Vienen siendo ustedes Familia que Topete Topete Andile Ah miren Nunca había escuchado El apellido Topete ¿Es Topete? Sí ¿Topete qué? Topete Topete Alonso Andile Porque estamos aquí en México No estamos en Estados Unidos Allá nada más usan un apellido Dices ¿Y el mío qué? ¿Y el mío qué? No, no está bien Pues provechito Provechito Ahí estábamos Compa ¿No comió usted? El güero Un poco güero Ya güero Mira Pues provechito Compa Aquí estábamos No, no, ya se echó Uno Se ve que está Bueno Y hasta nos está quitando El frío Sí Verdad El frío Pues provechito Compa Gracias Buenas noches Buenas noches Pues aquí estábamos Y pues ahí comentando Estás platicando Ahí Bueno Ahí que se alcanzan A ver Ahí los dos Y ahorita No puse acostado Y te voy a estar Me moviendo Así Compa Y voy para allá También Me decía Mi compadre ¿Cómo se llama usted? Martín Topete Andile También ya listo Para mañana Ya listo Listo para mañana Esperamos la hora Nomás Andile pues Comparito Mi compadre Roberto García También ya listo Para mañana Original de aquí De Vallehermoso Aquí de Vallehermoso Andile pues Y mi compadre Samuel Sánchez Samuel Sánchez Yo soy de aquí Del Realito Del Realito Compadre Ahí estaba mi compadre Erasmo Sánchez Oye acá la bien Fue la luz De ahí como estoy De este lado De aquí también Del Realito Sí También Esto Vale compadre No pues provechito Y pues alistando Para mañana Ahorita viene La entrega de camisas Y pues está fresquecito Por acá Invitando a la raza Que quiera venir Pues que se eche La vuelta para acá Mañana Va a ver bufet De cabalgata Rodeo Y pues don Juan Villarreal en la noche Y pues bueno Con la bendición de Dios Siempre con la bendición De Dios Arrancando las cabalgatas Y pues ahí nos vemos Mañana Primeramente Dios Aquí lo que viene siendo En Vallehermoso Tamaulipas Mire que otro lugar Aquí llega Aquí Este Ahora sí que Mire el güero Aquel Tiene este ranchito Ay güero Se va a promocionar Y acá completo Pues nuevamente Oiga Se transportaron Estaban allá Ya acaban la cena Ya güero No pues provechito Y este Bueno Pues ahorita vamos A ver la entrega De camisetas De playas Perdón De camisas Perdón Y este Ya este Bueno A esperar a que Se terminen Los sagrados alimentos Y pues acá Estamos del poblado El Realito Y mañana Invitamos a la raza Que quiera acompañar También Si están viendo Que tengan caballos Que se quieran unir Mañana Empezamos El desfile Empieza a las 9 de la mañana Y luego ya Como a las 2 de la tarde Empezamos los cabalgantes Hacemos un recorrido Y terminamos En los terrenos de la feria Donde va a haber Ahí un rodeo Y va a haber una comida Para todos los cabalgantes Están todos invitados Ándale pues Pues así le vamos a hacer Y después por así En la noche Pues ya está Don Juan Villarreal También para En lo que viene siendo En los terrenos de la feria Pues bueno Pues aquí estamos Ahora sí que Bien a gusto Miren nomás El galiseño también Ya está listo Para mañana Ahí está Ya los demás Ya los Ahora sí metieron A las ¿Cómo se llama? Las caballerizas Y pues aquí estamos De mi comparito El terreno de aquí ¿Mi compadre? ¿Qué se llama? Tomás Tijerina Tomás Tijerina Tomás Tijerina Y pues bueno Que no lo interrumpimos Ahí está cómico Me compadre Ahí está el güero Ahí está el güero Ya está compadre Pues ya nos vamos a ir Ahorita seguimos grabando Aquí estamos Desde el rancho De mi comparito Tomás Tijerina Y también del güero Ahí déjense Dice Ahí va a bailar No mijo Mejor todo el rancho Es de su hijo Está bueno Tengo un buen jinete El güero Ahorita lo vimos Que es un buen jinete Mi compadre Y eso es lo bueno Eso es lo bueno De que Ahí vea mi compadre Tomás Ese es mi hijo Decía Bueno muchachillas Ahí nos vemos Saluditos Adiós 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 Y ahorita seguimos grabando Acá estamos Desde Vallehermoso Tamaulipas Y arre porque nos alcanza Bueno pues agradecidos Aquí con los hermanos De a caballo De Vallehermoso Tamaulipas Cabalga conmigo Ahora si que no mueran Las traiciones Oiga Y pues como pueden ver 100% familiar Pues aquí está Como está el ambiente Aquí en la noche Miren nomás Pura familia Puros hermanos De a caballo Muy agradecidos Con mi buen amigo Ahí Carlos Enrique Ahora si muchas gracias Por la invitación Compadre pues ahí fue el contacto Que yo sé que pues ahí Todos ahora si que Hicieron posible Que después la cicada Estuviera por acá Compadre pues mañana El 84 aniversario Y va a cabalgar Va a haber cabalgata Aquí pues en Vallehermoso Tamaulipas Mañana a las 12 del día Más o menos Contaremos todos ahí Medio hermoso Para acompañar el desfile Y terminar los tronos De la feria Ándale pues Y va a estar acompañado Pues toda la familia Todos van a ir Todos van a ir Todos van a ir Aunque hubo poquitas cervezas Nadie va a estar crudo Porque todos andamos Las dos cervezas Para conbebir Y pues bueno Aquí en esta buena fogata Aquí ahora si Agradeciendo las localidades De mi comparito Tomás Contaba compadre Es que así no se ve Está muy chiquito Ah no ya sabe compadre Y a todas las familias Dios los bendiga mucho Recuerden ahora si Que las cabalgatas Son 100% familiares Y pues muy contentos Están por acá Por primera vez en Vallehermoso Como espelas y caballos Muchas gracias Muchas gracias Dios los bendiga Mañana nos vemos Hay que dormir temprano Porque mañana Hay que cabalgar Ahí estamos Saluditos Y arre porque nos alcanzan Vámonos 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 Un regalito Muchas gracias Por estar acompañándonos Vieja yo no quiero tomar Pero me inducen ellos De repente Ah Mere pues aquí está Ahora si que Adi si arre porque nos alcanzan Compadre Dice la JR Y acá ahora si que Dice retomando Retomando Tradiciones Vallehermoso Cabalga conmigo Puse el logo de ellos Y pues muchas gracias Acá de Vallehermoso Tamaulipas Esperemos no decepionarlos Es la primera vez Que vengo por acá Y ahora si que Me he grabado muchos videos Pero para mi Es como la primera vez Estoy medio confianzudo De repente Pero es la idea De que ellos Son los artistas De este video Esperemos que Se diviertan todos Porque es lo principal Que sigan así Como familia Y muchísimas gracias Por este obsequio Lo voy a usar Para tomar agua Nada más ¿Ya no quiere que tome? Para que no se fríe el café Para que no se fríe el café Muchísimas gracias A todos ustedes A todos ustedes A todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y pues ahora si que Dómenme a poquito ahí Mira Ahora si que Gracias por acompañarnos A ustedes A ustedes No pues Whisky Que sea la firmena De muchas Y próximamente En el Perú Vamos a contar por allá Ya dijo Ahí hay un poste Ahí para que vean Ya le voy a mandar Le invitó yo también Porque ya Ahí nos vamos a ir Contrableando bien a gusto Nos está comprometiendo Porque esto lo vamos a subir A mi compadre Acá está el que Le está preguntando A mi compadre Está bueno Dios los bendiga mucho Nos vemos mañana Diviértanse mucho Segan felices Y mañana también Y mañana también Y ya re Porque se acercan Adiós 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 Y usted también Porque no salió Yo también vine O sea gracias Detrás de cámaras Detrás de cámaras Vámonos Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas Y caballos Y como dice Mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Soy puro Tamaulipedo Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipedo Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo verlo Donde quiera la voz Tancho Y en cualquier Chaparro Tielo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Por seguro que sí Arreba Tamaulipas comparen Soy puro Tamaulipedo Soy puro Tamaulipedo De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipedo Yo no vengo a la calle sin dueño La tomo y me voy de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo el ato Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Música 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 Música